¿Tienes una idea? Es un género de música. ¿Es un género de música? Sí, es un género de música. ¿Qué más? ¿Nada más? Un baile. Bien, está bien, entra. ¿Qué más? Vamos a hacer así. Surgida acá Work Songs, son canciones de trabajo. Si tienen inglés, pregunten. Trabajo, songs, canción. Son canciones de trabajo. En Estados Unidos llegan a muchos esclavos de África para poder trabajar en la casa. Nos juntamos todos los que fueron los del auto y nos juntamos en equipo y protestamos. En Estados Unidos pasaba esto. Le damos un campo de algodón y acá tenemos un ejemplo. Mostrame, mostrame. Bueno, ahí lo que tienen, esas son las canciones de trabajo, que a muchos los esclavizan. Acá están trabajando. Bueno, estamos con Martín y Pablo. Para que nos cuenten de este taller de Hip Hop, un taller inclusivo. Bueno, recién estuvo la Escuela de Arte, ahora alumnos de la UTU también. Y bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata la actividad. Bueno, esta actividad en la escuela es un poco diferente a la que vamos a tener ahora en la UTU. La idea es usar el Hip Hop como una herramienta para trabajar temas de inclusión, temas de bullying, discriminación, segregación territorial, un montón de cuestiones que están en lo que se llama la cuestión social para, usando el Hip Hop como herramienta para poder complementar y mezclarlo. Que ellos, no cueste también lo que hacen, no solamente que vengan a bailar Hip Hop, sino que eso sea la excusa para hablar de determinados temas que por alineamiento educativo es difícil de abordar. ¿Y por qué el Hip Hop? Bueno, el Hip Hop como excusa, porque es lo que nosotros vivimos, sí, es a lo que nos dedicamos y lo que a nosotros nos dio esa opción de expresarnos y decir lo que sentimos también. Entre el año pasado y este, que fue el año pasado que comenzamos en mayo, llevamos 100 instituciones recorridas en el interior y en Montevideo. Y la recepción es bien variada, por lo general la línea en común es la escasez que hay de herramientas para abordar estos temas y la falta de expresión corporal o de expresión inclusive para tomarlo como una opción, que no sea solamente ir al liceo o ir a la escuela, aprender para ser abogado, sino también decir, bueno, si a vos te gusta la cocina, si a vos te gusta ser carpintero o ser lo que quieras ser, lo seas, porque el Hip Hop, como dice él, es nuestra parte para hacer esto también. Y nos construye también. ¿Qué tiene el Hip Hop, que logra esa llegada? ¿Qué tiene diferente quizás de otros mecanismos que a veces se utilizan? Bueno, el Hip Hop en realidad es por cómo surge, justamente la excusa es venir a hablar del Hip Hop como la herramienta base, es la historia, cómo surge en base a la discriminación, las problemáticas que tuvieron en esa época, y en base a eso se va como comparando con otros géneros, otras cosas, que van surgiendo, o mismo con los contextos, si pasara lo mismo acá, cuáles serían las diferencias, y ahí cómo empezar a armar algo para ellos incluirse y sentirse igual a nosotros. Hip Hop justamente salió, de clases que sufrían eso en Estados Unidos. Sí, 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 viene de la segregación territorial y la discriminación a la gente afrodescendiente, viene de la esclavitud de Estados Unidos, de la construcción de Estados Unidos, hasta los 70 más o menos, que es donde surge Hip Hop, que usaban esa música de los antepasados para reinventar un nuevo estilo, entonces la idea siempre fue de la unión y de sentirnos incluidos, hoy por hoy Estados Unidos sigue padeciendo el mismo problema con Donald Trump, el muro y todas las cuestiones, que no solamente es a la cultura afro, sino también a los latinos, a los de Medio Oriente, entonces a los musulmanes, es como toda una cuestión bastante actual en realidad, y que nosotros, como dice él, utilizamos como una excusa para poder hablar de temas que vivimos todos los días. Y ha crecido mucho el Hip Hop. Sí, 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 y acá mismo hay mucho Hip Hop, en Montevideo ya hace años que está, pero acá ha crecido mucho y bien, y lo hacen muy bien y hay buenos lugares donde se hace buen Hip Hop acá también. ¿Cómo seleccionan los lugares a los que van? ¿Los invitan? ¿Ustedes seleccionan? Nos invitan, nos invitan. Por lo general, hay lugares que ya hay instituciones más grandes como Centros MEC o como el Ministerio de Cultura que ya sabe lo que hacemos y propone, pero hay lugares que no saben y nosotros por medio de las redes sociales mostramos lo que hacemos y ahí nos convocan por lo general los docentes. En este caso fueron docentes que nos convocaron y justo coincidieron un auto con la Escuela de Arte y acomodaron para que fuera hoy. Dándole un mensaje directo al gobierno. El tren que entraba y salía era el mensaje. Ellos en esos grafitis querían, no sé, como modo de protesta queremos trabajar, queremos estudiar, queremos comprarnos instrumentos para, no sé, inventar algo más, ¿sí? Eso era el modo, el método de expresión que ellos tenían, ¿verdad? Como estos cinco elementos, lo que ellos tenían para expresarse. Ahí tenemos más o menos la historia de Hip Hop y de dónde surge.